Y hola que tal parceros, espero, espero que la estén pasando super bien En el día de hoy les vengo a enseñar, a corregir o dar unos tips sobre el error 4013 o 4013 Como ustedes le quieran llamar Dentro de estas soluciones también podemos corregir el 4014, el 3041, error 12, error 43, error 2001 Y muchos más errores que nos puedan saltar a la hora que queremos actualizar nuestro iPhone O queremos restaurarlo porque no volvió a encender Así que ahí te van un par de tips Primero antes que nada hay que ponernos en contexto Muchos de ustedes vienen acá porque quieren saber una solución sobre esto Tengo un par de posibles soluciones y se las voy a ir enseñando En este caso si nos metemos a iTunes y conectamos cualquiera de nuestros dispositivos que tengan ese problema Directamente cuando queremos actualizarlo o restaurarlo nos va a estar saltando el error Que nos va a impedir hacer el flasheo o la instalación de su sistema operativo Esto puede ser como tanto un problema de software en nuestro teléfono o en la computadora Ya yéndonos más a fondo puede ser un problema de hardware en su placa Pero vamos a ir descartando y ya si al final no te funciona pues posiblemente puedas hacer directamente la placa de tu teléfono Primero que todo y antes que nada te recomiendo desinstalar y volver a instalar iTunes Esto para quitar cualquier problema que tenga tu computadora y descartar que sea la computadora También podemos intentar cambiar de cable En este caso yo recomiendo esto porque muchas veces suele pasar que el error es por la transferencia de datos del cable Si tienen una torre de mesa de escritorio podemos tratar de conectarla en la parte trasera para tener una mejor banda ancha Y en puertos superiores a 3.0 En equipos un poquito más antiguos funciona muy bien el 2.0 así que hay que tener muy en cuenta esto También si tu teléfono es un poco más moderno y viene con un tipo C a Lightning No recomiendo usar estos cables cuando vayamos a usar Windows y hacer una instalación de sistema Ya que el teléfono se puede quedar colgado y dar todo el tiempo error Y podremos ocasionar un posible daño en nuestra memoria Yo siempre recomiendo hacerlo con un cable USB a Lightning Más no tipo C a Lightning Y si ya descartas estas dos opciones vamos a tener que intentar usar programas externos Yo en este caso hoy les traigo un programa a probar que se llama Reboot No se si lo pronuncie bien o Reboot Que esto nos va a permitir solucionar muchos errores y también poder solucionar problemas que tenga nuestro iTunes Los enlaces de descarga los dejaré aquí abajo en la descripción Que los enviará a un sitio web tal y como esto Al cual nos va a especificar que ya está para la versión de iOS 18 Beta Y podemos solucionar muchísimos problemas y errores que tengamos en nuestro teléfono En este caso nos especifica también que podemos solucionar los errores ya mencionados Y corregir muchos más problemas de nuestro sistema Si nos quedamos sin señal Si nuestro teléfono no se quiere actualizar Si queremos conseguir la beta y nuestro celular no nos deja Y muchas más cositas En este caso tenemos la versión de descarga completamente gratis Tanto para Windows como para Mac En este caso estoy usando Windows, lo voy a descargar Una vez descargado simplemente le damos double click para ejecutarlo Y tan solo es darle siguiente prácticamente a todo Y el programa se instala automáticamente Ya una vez instalado se ejecuta prácticamente de una Y nos sale esta ventanita bonita azul Al cual tenemos demasiadas opciones Tenemos entrada y salida de modo de recuperación Recuperación del sistema Actualizar o bajar la versión de iOS Restablecer con un clic Y muchas más opciones Pero la que nos interesa y las que les quiero enseñar y mostrar hoy Es en la parte de abajo donde dicen más herramientas Si te fijan aquí tenemos una amplia gama En este caso de explorar las betas Para poder instalarla en tu teléfono Bajar la versión del sistema operativo Reparar a iTunes en el llegado caso que tenga problemas Y la más importante El error 4013 En este caso como ven ustedes Incluye también para corregir Error 4014 3041 Error 2 Error 43 Error 2001 Y muchísimos más errores Error 9 Aquí hay un montón de errores que se pueden corregir con esta opción Y también tenemos la reparación por errores de 1110 Que directamente se produce por un error a la hora de actualizar también Y de verdad como pueden ver muchas más opciones En este caso vamos a usar principalmente esta opción La del error Y nos manda a elegir que teléfono tenemos Si tenemos del iPhone 8 para arriba En este caso X, 12, 14, 15 Pro Max También si tenemos versiones de iPhone 7 y 7 Plus Y otros dispositivos que entrarían los 6S para abajo En este caso como pueden ver ustedes Tenemos un iPhone 6S Plus y un 14 Pro Max Tan solo es de seguir las opciones Yo en este caso lo sé iniciar de una y otra manera En el iPhone 6S Plus Tan solo lo que hago es conectarle el cable Oprimir el botón de Home Y encenderlo Una vez nos muestre Esta pantalla directamente quitamos los dedos de los botones Y así podemos acceder Y el celular es reconocido Reconoce el sistema operativo para descargar Para poder hacer la instalación Ojito, esto formatea el equipo Para otro dispositivo en este caso como el 14 Pro Max Simplemente lo que yo hago es Oprimo volumen hacia arriba Y la tecla de Power mientras conecto el cable Esto si el teléfono no quiere encender Si el teléfono ya está encendido Y da problemas de actualización Pueden seguir los pasos que ven en pantalla Que es oprimir volumen arriba, volumen abajo Y mantener Power Mientras está conectado a la computadora Para que haga el inicio Pero en este caso en la mayoría El teléfono va a estar en negro Por eso es volumen arriba, Power y el cable Y ya entraríamos en modo iTunes O en modo DFU como ustedes le quieran llamar Cualquiera de los dos casos lo detecta Y tan solo nosotros tenemos que darle en descargar Este proceso suele tardar dependiendo Del internet que tengan ustedes en casa Ya una vez terminado Nos dice que si queremos continuar Obviamente que si Y ya comenzaría con el flasheo Y como pueden observar ustedes El iPhone 6S Plus Continúa normalmente Está haciendo su proceso de flasheo Esto suele tardar muchachos A mi se me demoró un montón Yo recomiendo dejar el celular quietecito en la mesa Para que no le va a pasar nada Y estar verificando lo que le dije Con lo de los cables Siempre usar USB aligning Ya terminando el proceso Prácticamente se reinicia Y entra en el modo debut Que es el de arranque Si esperamos un poquito más Ya tendríamos el celular Completamente encendido Muchachos Es una aplicación bastante buena Para poder corregir este error Hay muchas más Pero esta es la que recomiendo En el día de hoy muchachos Y aquí lo único que nos queda en el iPhone Es directamente Configurarlo completamente Y como pueden ver ustedes Pide cuenta iClock Eso si es muy importante Y en este caso lo voy a desbloquear Con el código que tenía anteriormente Y es muy fácil Allá ha quedado el celular Completamente funcional Funciona la cámara Funciona el apartado Lo que viene a ser la huella El Touch ID Y sin ningún problemita También cabe destacar Que si esto no te solucionó el problema Tu problema va mucho más grave Esto puede ir como desde Daño de la batería de su teléfono La pantalla O directamente en su placa lógica Que sería su placa madre Yo recomendaría intentar Cambiando de batería También intentando Hacer la instalación El flasheo sin pantalla Para poder solucionar También este problema Pero eso ya lo recomendaría Que lo hiciese un técnico Así que muchachos Espero les haya gustado Espero les haya encantado No olviden regalarme Su poderoso like Comentar aquí abajo En la caja de comentarios Si te funcionó Si no te funcionó Si sigues con ese problema O como lo solucionaste Y también un agradecimiento A todos los nuevos seguidores Que están apareciendo en pantalla Mil pero que mil gracias Un abrazo muchachos Se les quiere muchísimo También a los nuevos Top donadores del canal Bienvenidos sean Muchísimas gracias Por esos gracias Por esos apoyos Y les recuerdo que A los que tengan acceso Nivel 3 Podrán hacer A apoyo mío Ya sea por videollamada Asesoría Saltado de cuenta iCloud Siempre y cuando Todo sea posible Y también muchachos Unos videitos por aquí En pantalla Que sé que les va a gustar Encantar Y comenten todos mis videos No me gusta demorarlos Y hasta la próxima Chao chao No me gusta No me gusta No me gusta